Empezamos la décima edición de la Semana TIC, ya 10 años llevamos realizando este evento que confluye todo el sector tecnológico, académico, científico, en una sola semana donde tratamos de mostrar el potencial que tiene Córdoba en términos de producción de tecnología y también las conexiones que tienen con diversos ecosistemas de varios lugares del mundo. En esta ocasión, y ya desde hace varios años, obviamente el evento es muy federal, involucra actividades que se desarrollan en Río Cuarto, en Villa María, en San Francisco, en Córdoba Capital, y la verdad que, como siempre, es un evento que va evolucionando, que va ofreciendo nuevas alternativas, que va muy de la mano de cómo se va desarrollando el ecosistema tecnológico en Córdoba, que viene creciendo de manera exponencial y que también va enfrentando desafíos muy importantes que se van dando a nivel global y que de alguna forma en esto de cómo crece el sector tecnológico en la provincia de Córdoba, también el reflejo de la Semana TIC tiene que ver con eso, cuáles son esas perspectivas, cuáles son los horizontes que el sector tecnológico está viendo y que se pueden expresar y se pueden mostrar en una semana en donde se viven muchísimas cosas y la verdad que tenemos expectativas muy importantes. Específicamente en Río Cuarto, ¿qué actividades vamos a poder disfrutar en la Semana TIC? Bueno, en esta ocasión, este año, coincidió que la Semana TIC arranca el día lunes en Río Cuarto. Se está desarrollando ahora una actividad muy importante que tiene que ver con el desarrollo y la programación para chicas, para chicas muy jovencitas, que recién nos mandaban alguna foto y es muy estimulante ver a chicas tan jovencitas involucradas en el mundo de la tecnología. Hay un déficit muy grande de mujeres en tecnología, por lo cual esta actividad que organizó el clúster tecnológico de aquí de la ciudad nos parece muy importante porque también despierta vocaciones en chicas que claramente no eligen este tipo de carreras técnicas y necesitamos que haya más chicas involucradas, con lo cual esa es una actividad muy importante y después creo que hay una serie de charlas y demás. Mañana va a haber un foro regional en la ciudad de Córdoba en donde hemos convocado al sector público, académico y privado de la región centro, de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, a las que han sumado otras provincias más. En total hay representantes de 8 provincias donde vamos a discutir y vamos a tratar de generar una agenda basada en tres verticales. Todo lo referido al talento, ustedes saben que es un sector que es talento dependiente, que depende muchísimo de los recursos humanos y necesitamos empezar a entender de qué manera podemos reproducirlo de una manera más eficiente para lograr una sostenibilidad en el tiempo. El segundo es que tiene que ver con la internacionalización, que también es un tema muy importante, y el tercero con los marcos asociativos regionales, y también en cómo pensar proyectos donde involucren varias regiones y donde se puedan integrar más sistemas científicos tecnológicos. El día miércoles es el turno de Villa María y San Francisco, y el día jueves es el turno de Córdoba Capital, y el día viernes está todo lo relacionado con educación. Y ahora seguramente el señor rector de la Universidad de Río Cuarto le va a comentar cuál es la realidad en el sector científico tecnológico de nuestra casa de estudios, lo que se viene realizando. Sí, la verdad que trabajamos muy de cerca con el rector, con toda la universidad, con todo su equipo. De hecho, el equipo del rector forma parte también del director de nuestra agencia Córdoba Innovar y Emprender, o sea, Río Cuarto está muy involucrada en todo el proceso de la generación y la apropiación de conocimiento en la provincia de Córdoba. Esta universidad particularmente tiene un rol muy importante porque de alguna manera motoriza muchas de las acciones que nosotros trabajamos en conjunto, pero también genera este talento que está orientado a lo que nosotros vemos, el potencial de Río Cuarto que tiene que ver con las tecnologías relacionadas con la biotecnología, con las tecnologías de la información, o sea, con lo cual vemos ahí un potencial muy grande, tener una casa de estudios tan importante que nos genere egresados que vayan en línea con los valores que nosotros estamos promulgando, la verdad que nos parece muy importante. Y además vamos a tener la oportunidad de conversar con María Molina, que es una investigadora que está trabajando en el área de nanotecnología, que fue reconocida por nuestro ministerio en un programa que tenemos de reconocimiento a mujeres en ciencia y también creo que por una fundación que ahora recibió un premio muy importante. Así que la verdad que siempre que venimos Río Cuarto tenemos una agenda muy llena de cosas porque justamente también Río Cuarto tiene esas cosas de tener mucho para atender y la verdad que estamos muy contentos de trabajar en equipo con ustedes.